Compañeros coleccionistas, hoy les vamos a presentar el unboxing del McLaren Senna, ¡acompáñenosos a verlo! Bueno, como pueden ver, tiene acá el lego como quedaría, que es de la línea del Ecoski Champions, es para mayores de 7 años, es un McLaren Senna, como pueden ver, tiene 219 piezas, o sea, son muchas piezas, la verdad. Acá podemos ver que trae un túnel de viento que ahorita vamos a descubrir si es que lo tiene. Y por acá, por otro lado, se ve que está corriendo en una pista, supuestamente. Acá el piloto le está trayendo una llanta nueva al McLaren, y acá, como podemos ver, es el modelo original. ¡Vaya qué bestia, chaval! Así es, vamos a armarlo. Acá está el piloto, bueno, así se ve. Bueno, ahora sí, ¡vamos a armarlo, chicos! ¿Cómo quedará? ¡No sé! Bueno, pues aquí, ya lo estamos abriendo. Bueno, como pueden ver, aquí ya estoy sacando todo, acá hay unas tampitas, hay unas piezas, acá hay otras. Y al estilo de lego vienen diferentes bolsitas, como con los módulos que hay que ir armando. Acá hay otra, y acá por encima hay otras dos, ¿ya no hay nada? ¿No? Ok, ya no hay nada. Y acá hay unas... ¿Qué hiciste tú? No sabemos, pues vamos a investigar. Aquí está el instructivo. Vamos a empezar y vamos con la construcción y los vemos al final con el carrito armado. Bueno, pues bueno, chicos, bueno... Ya iba a la carrocería. Creo que ya va tomando forma, ¿no? No me juzguen. Ahorita los vemos. Bueno, como pueden ver, ya va tomando forma. Ahorita como que ya es de noche, no sé por qué, pero ya es de noche. Fíjense, qué rápido se pasa el tiempo, de verdad. Me sorprende. Bueno, aquí tenemos todo el tilichero de pie. Esas... Y pues como que ya va tomando forma, no sé ustedes qué digan, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Y finalmente, así fue como quedó nuestro lego después de varias horas divirtiéndonos. Que por cierto, se hizo de noche esa vez. Pero, ahí está el lego y por allá tiene ahí su ventilador. Porque los coches reales también necesitan su prueba de ventilación. Así es. La parte trasera del vehículo. Ya vio, Adolfo, la parte delantera. Vea nada más la parte trasera del vehículo. ¿Cómo ves, hijo? A ver, ¿qué nos puedes decir de esta parte trasera y del lateral del carro? Pues que sus luces son... Tiene el detalle de que son... Horizontales. Horizontales. Su alerón. Grandes detalles del vehículo, sin lugar a dudas. Y podemos ver ahora el ventilador del... En el túnel de viento. Los carros de Fórmula 1, los carros especiales, son sometidos a los túneles de viento. ¿A poco no? Y que los pueden mover manualmente o se pueden soplar. Así es, para que se muevan las hélices. Una vista superior del vehículo, pero ya digamos que sin el vidrio que cubre, ¿no? Sin el vidrio superior. Exactamente. Y pueden ver, la verdad es uno de los carros más bonitos con los que nos hemos encontrado. Porque tiene tantos detallitos, son tantas cosas y se ve tan aerodinámico. Que no nos queda duda que Lego se ha sacado un 10 con este vehículo. McLaren Senna, en honor a Ayrton Senna da Silva, el piloto brasileño. No podíamos dejar de mostrarles la figura que viene incluida. Por supuesto, un piloto que también podría ser mecánico. Que tiene la publicidad de Pirelli, de las llantas. Y también tiene por ahí, pues que es de la escudería McLaren. No, pues sí. Y miren, por ejemplo, así se ve cómo se puede meter la figurita dentro de la cabina. De esta, de este vehículo. Bueno, pues una última mirada. La verdad, quedamos totalmente complecidos, ¿sí o no? Claro que sí. Está padrísimo, la verdad. La combinación de colores. Es un carro que vale la pena. Si ustedes quieren invertir en un carrito bonito, cómprenlo. Venían con dos juegos de rines diferentes. Nosotros quisimos poner un par en la parte trasera y un par en la parte delantera. Pero tienen esa opción. Muchísimas gracias por ver este video. Si es así, denle like y activen la campanita. Adiós.